La Comisión de Monterrey, el campeonato de Nick Lutz, está en el ring de arena Comisión de Monterrey y vamos a dar paso a los luchadores que se la van a partir en este ring para la Comisión de Monterrey. La Comisión de Monterrey, el campeonato de Nick Lutz, está en el ring de arena Comisión de Monterrey, el campeonato de Nick Lutz, está en el ring de arena Comisión de Monterrey. La Comisión de Monterrey, el campeonato de Nick Lutz, está en el ring de arena Comisión de Monterrey, el campeonato de Nick Lutz, está en el ring de arena Comisión de Monterrey. La Comisión de Monterrey, el campeonato 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 de Monterrey ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te acuerdas la piloteca? No, creo que quieren grabar ¿Está buena? Se nota muy pesado, ¿sabes? ¿Sí? No, está cansado Se nota muy flojo ¡Vamos bien! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!